Hola a todos estamos de vuelta con Plantas vs Zombies 2 vamos a continuar vamos a ver si desbloqueamos a Banana por fin ahí está nos está esperando a tres días adelante día 25 vamos a ver objetivos del nivel no gastes más de 3000 soles y acaba con 10 zombies en 5 segundos 5 zombies en 10 segundos no gastes más de 3000 soles eso de en 5 segundos a lo mejor que nos convendrá con una cereza o algo así vamos a intentar con lo que tenemos a ver qué pasa preparados listos a plantar el problema es que podemos usar 3000 de soles así que no podemos usar muchos oh no que voy a hacer se me hace que es una mala idea esto a ver a este le dispara aunque esté en el agua a ver podré poner otro no se va a tardar mucho en salir esto a ver 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 ahí está nutriente puedo acelerar esto así y ponemos este otro aquí y ya esto es lo que voy a poder poner de estas sandías porque si no no vamos a alcanzar dinero sol que digamos necesitamos algo que esté haciendo daño constantemente porque si no nos vamos a quedar sin sol nos queda la mitad del sol ya oh no defensa 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 no tengo nutrientes así que da igual pues nada más de que esas sandías están ayudando mucho ahí está el nutriente pero ahora no tengo donde ponerlo no tengo sol vamos dándole rápido rayos 1300 de sol nos queda arriba no tenemos nada sol se me hace que esto no va a salir nada bien 1000 de sol nos queda no tengo nada todos están hechos pulpos esto no va a salir nada bien vamos a ver si puedo hacer esto 5 zombies en no nos faltaron varios hasta el nutriente que necesitamos parece que como todas mis plantas están hechas pulpo no voy a poder hacer nada ya ya perdí bueno vamos a ver que pasa bueno vamos a ver que pasa No, ya perdí. En caso de que pueda, me faltan los cinco zombies. En cinco segundos. Sería que lo hiciera con una de esas podadoras, pero pues no. Marea baja, rayos, rayos y rayos. ¿Qué voy a hacer aquí? Eso es obvio lo que no voy a hacer. No se conviene en ningún cerebro. Son tus reglas tontas que pones el juego. De que no gastes más de tres mil sol, que no te pisen unas florecitas. Lo único que falta es que me pongan florecitas. Ok, esto no sirve. Y se me hace que sí con una cereza. Es la única forma en que voy a poder tumbar cinco zombies de una. Vamos a ver. Preparados, listos a plantar. Ok, sol. Voy a tener que poner solo una línea de sol, porque si no, no voy a alcanzar. Yo creo que hasta menos de una línea de sol. Tal vez no más tres. Yo creo que con esos tres va a estar bien. No, ya sé qué voy a hacer. O no. Mejor no. No, no sé qué voy a hacer, la verdad. Primero hay que mantener la defensa. Bueno, luego ya vemos qué pasa. Nos falta uno en medio. Ok. Ya está el nutriente. Me voy a esperar a poner la defensa esta con nutriente. Ya no sé hablar tampoco. A ver, ¿cuántos zombies son ahí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pero no puedo ponerlo ahí. O sí puedo. Aquí sí, mira. Ah, pues no alcanzo a ponerlo. Ahora sí alcanzo. Ahí está. Pero no fueron cinco. Son más de cinco los que los tengo que acabar. Ah, porque... Bueno. Vale, fuera. Vamos a ver qué puedo hacer aquí. Me faltó uno o dos o algo así. Ay Dios, esta misión se me hace que va a ser mi dolor de cabeza en esta parte del juego. No puedo tumbar esos zombies que me piden. Y me voy a quedar sin sol. Uno, dos, tres, cuatro. Qué rayos. Vale, ahí sí. Ahí sí son más de cinco. Mira, no, ¿por qué? A ver, ¿cuántos son? Diez zombies. Ay no. Ok, con razón. No son cinco, son diez. Entonces sí tengo que planear mucho mejor dónde los voy a poner. Necesitamos poner la barrera y que se junten y luego ya... ¡Pum! Con una cereza. Si no, no se va a poder. ¡Ah, pobre Dios! Entonces mi misión es mantenerlos juntos con la barrera. Vamos a ver, vamos a ver. Sí se puede. Obvio que sí se puede. Pero pues... Vamos a ver qué tal funciona esto. Veinticinco. Turuturum. Me parece que sí voy a necesitar la fila completa del sol porque luego no alcanzo como la vez pasada. Y gastándome todo en enúferes también me va a costar mucho. No sé qué poner aquí. Creo que no. Ok. Ahí viene el nutriente. Ahí está el nutriente. Vamos a poner la defensa. Lo malo es que ese chile fantasma pues me lo gasté y ahí quedó. Ya me lo gasté. Mira ahí vienen, ahí vienen. Parece que la única forma que voy a poder hacer eso es con doble... doble cereza. Por ejemplo, cuando tenga un nutriente ahí poner otra vez y luego ¡pum! romper otros zombies. Porque se me hace que sí aguanto la defensa pero no... Si no cumplo ese requisito no voy a poder ganar. Ok. 1300. Vamos a alejar estos de acá. Y vamos a hacer eso aquí. A ver, ¿cuántos son? No lo puedo poner ahí. No lo puedo poner ahí. Maldita sea. Justo salió eso ahí. Y... Aquí. Ahí está, ya lo cumplí. Ahora sí tenemos que aguantar y ganar. Necesitamos defender, defender, defender. La cadena de dos... Funcionó. Dos cerezas. Ahora tenemos que sobrevivir aquí. Nomás nos quedan 700 de sol así que también hay que tener cuidado y todavía nos falta mucho. Eso no me gusta. Eso no me gusta nada. Solo me quedan 425 de sol. Esto no me está gustando para nada. Parece que aquí me voy a gastar estos. ¿Por qué? No. Si no, ¿qué voy a hacer aquí? Oh, esto sí está medio complicado, ¿no? No, nos quedan 200 sol. Y todavía falta la última oleada. Ok. Obviamente quieren que haga algo diferente aquí y no lo estoy haciendo. Necesito ese nutriente. Necesito ese nutriente. Necesito ese nutriente. Pero pues ya pasaron todos ahí. Ay. Ay, no puede ser. ¿Cómo quieren que haga esto? ¿Cómo quieren que haga esto? Ah, está llorando el gatito. No hombre, ya perdí. ¿Qué quieren que haga aquí? ¿En serio? Algo quieren que haga aquí y no sé qué es. Porque obvio no voy a poder hacer nada ya. Con 50 sol, no. Tengo que esperar a que... A ver si puedo ganar con las puras podadoras. Pero no, aquí esta línea ya no pude. No gastes más de 3000 sol. No, esta misión está de lo peor. Ay, a ver. Está llorando el gatito. Voy a revisar qué le pasa. ¿Sí lo escuchan? Sí, verdad. Llora bien fuerte. Pobrecito. Bueno, ya se calmó. Vamos a ver qué... Qué podemos cambiar aquí. A ver. Si el sol es un problema. ¿Tendremos que usar plantas que no cuestan sol? A ver. Por ejemplo esta. El problema va a ser lo de eliminar 10 zombies en quién sabe qué tanto tiempo. Así que... No sé si sí dejar la cereza o no dejarla. Porque en eso ya no más son 3000... Bueno, digo 300 de sol. Tendremos algo que no cueste tanto y que haga daño constante. Los dedos no cuestan mucho. Vamos a volver a... Vamos a poner todo aquí. Está llorando otra vez. Pobrecito. Sol. Pues no cuesta nada, entonces sí no sirve. Voy a poner bebecitos porque los bebecitos no cuestan casi nada de sol. Vamos a poner... Más bebecitos. ¿Acaso la armada de los bebecitos gratis podrá sobrevivir? ¿Será el ganador aquí? Ay... Está llorillor el gatito. Me da pendiente. Tengo que ir a ver qué está pasándole. Esto nos conviene a lo mejor para conseguir los nutrientes rápido. O deshacernos de algunos muy molestos como estos. Y no cuestan mucho. Necesitamos cosas que no cuesten tanto sol. Ay, pobrecito. Este también a lo mejor. Pero no sé. Lo que me preocupa aquí es el... El... El tumbar los 10 zombies rápidos. No sé si eso lo voy a conseguir o no. Ah, falta la defensa. Vamos a ver si nos funciona esto. Preparados, listos a plantar. Rápido, poner el sol lo más rápido posible porque si no... No vamos a alcanzar. Y nuestra... Armada de bebecitos. Vamos a ponerle bebecitos rápido. ¿Acaso los bebecitos vendrán a salvar el día? Puros honguitos vienen a salvar la playa. ¿Acaso podrá ser cierto esto? Ok. Nos quedan 2800 de sol. ¿Estará bien eso? Vamos a poner electricidad. Lo malo es que no salen hasta allá después. Y se van a empezar a desvanecer. Pero bueno, es el precio de ser gratis, yo creo. Dispárale. 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 A lo mejor esto funciona. A lo mejor. Eso quiero esperar. Esto nos falta el nutriente. Dele, váyase de ahí. Tenemos el nutriente. Ya podemos poner nuestra defensa. Vamos a ponerla de una vez. No quiero andar viendo si lo pongo en algún momento adecuado o no adecuado. Ok. Solecita. La próxima una gran orden de zombies. Acá de 1950 de sol. Está bien, yo creo. Así que voy a poner más electricidad. Me parece que está funcionando bien. A lo mejor el impactro no nos va a conseguir esos 10 zombies que necesitamos tumbar rápido. Parece que sí. Parece que sí. Parece que sí. No. No. Ay, que está llorando el gatito. Me desespera. Me... No me deja en paz. Deja... Deja el reviso. A ver, ya... Ya estoy de vuelta. Lo tuve que traer porque pues está lloviendo y está... Se está mojando y está llori llori. Me imagino que lo escuchan ahí que está ronroneando. A ver si no hace mucho ruido el ronroneo. Espero no los distraiga. Vamos a reanudar. No se pongan muy intensos ustedes, eh. Ahora no tengo con qué empujarlos. Es el problema. A ver... Ya perdí la... ¡Ay, ay, ay! ¡Cálmese! Bien juguetón él. Me empezó a rasguñar el cuello. No, no. Menos voy a poder grabar así. Mira, lo voy a tener que poner acá atrás. A que juegue atrás. Ok. Pues mira, a lo mejor sobrevivo. Pero el problema es que no... No hago ese requisito que me piden. Esto me está funcionando mejor porque no nos cuesta tanto sol. Pero el detalle es eso. Ay, me agarró. Me clavó la garra en el cuello. No muy feo, pero sí lo sentí. Porque... Que necesitamos guardar doble nutriente. Y con un doble nutriente sí conseguimos el... El requisito este. El problema son estos. Esos pulpos siempre arruinan todo. A ver... 800 nos queda. Pero ya viene la oleada final casi. Necesitamos aguantar un poco. Y no tengo de otra más que con defensa. Así que espero que venga otro nutriente por ahí. Rayos, eso de arriba se va... No lo van a alcanzar a tumbar, sí. Ándale, ándale. Tú puedes, tú puedes. Sí, sí pudo, ok. Mi defensa no duró nada. Rayos. Ok, tenemos el nutriente. Pero no tengo nada ya más que esto. ¡No! ¡Impactrono! No, pues no. Si esto no funciona, nada va a funcionar. No, pues esto. Órale. Mi dinero. No, este día está muy, muy obscenamente difícil. Todavía falta la gran oleada de zombies. Wow. No, este día está muy, muy obscenamente difícil. Esto está exageradamente difícil. Ve todo lo que falta. ¿Qué pasa? ¿Es en serio esto? Vale. Defensa, por favor. Ay, gasté más de 3.000 soles. Ay no. Esta misión está bien... Está bien obscenamente difícil. Y me gasté el dinero en esas cosas. Cálmese usted. Es muy juguetón. ¿Por qué no se puede dormir y ya, eh? Me está bien malo. Yo pensé que esa ya era la última oleada y todavía faltaba. Mmm... ¿Qué no estoy usando aquí? Los bebesitos no me estaban funcionando. Es un problema porque se está metiendo donde están los cables y... ¡Ay! Quédate quieto y duérmete ya. ¿O quieres que te saque otra vez? Al agua. No, ¿verdad que no? Cálmete. Lo siento. Es que de hecho estaba tranquilo allá afuera. Pero llegó mi hermano, lo agarró tantito y lo dejó afuera y pues... Dijo, hey, me faltó más atención. Necesito más atención. Esto no es suficiente. Y se puso a llorar. No sé qué podré poner. No sé qué hacer aquí, la verdad. A lo mejor me voy a tener que salir a ver más anuncios y gastarme más dinero. Porque esta misión se ve muy difícil. No me muerdas. No me muerdas. Obviamente no puedo grabar con el gato aquí. Pero bueno. Ahora lo voy a dejar que juegue. A ver si no tumba algo. A ver si no me desconecta la computadora o algo. ¿Qué puedo poner? No sé qué hacer en esta misión, la verdad. Está muy difícil. Me da ganas de poner estos, pero no. Son muy caros. A lo mejor estos patatpum estarían bien, pero... Sí, a lo mejor puedo minar todo aquí. Y ya con eso ganar. ¿Ustedes creen? A ver. Suena muy tonto, pero puede que funcione. Porque a veces mientras más tonto suene, es más eficaz. Así que veamos. ¿Funcionará o no funcionará? Mira, está lloviendo mucho. Y se va a la ventana, como si quisiera salir. Pero es que quiere compañía. Es lo que quiere. Ella está llorando otra vez. Ok. Ponemos esta otra aquí. Pero ahora no tengo nada que disparar. Ah, no, sí tengo. Lo malo es que va a tumbar esta cosa. ¡Ay, qué quieres, malo! ¿Te quieres salir, entonces, o qué? Pum, explotó. Se hace que las patatas sí pueden servir. Y esas patatas van a conseguirme esos 10 zombies rápidos. El problema es aguantar. Ese suele ser el gran problema. Ok, dame ese nutriente, por favor. Línea equivocada. Rayos. Me equivoqué de línea. Chun, 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 chun. Ok. Ok, ahí está. Me voy a esperar a usar ese nutriente. Vamos patata, vamos patata. Tal vez la patata sea la solución. Fuera, pescador, por favor. Fuera de aquí. A ver si ahora sí el nutriente está. Patatas. Pues sí, estas plantas de bajo costo me están funcionando. Vamos a quitar esto de aquí porque si no, nos va a reunar el día. Ah, esas cosas. Ok, vamos a renovar esa barrera porque si no... Oh, no. Rayos. Me interrumpió eso. Boom. Oh, no había visto eso de arriba. No lo había visto. Y el gato está haciendo un desastre aquí. Es aún más dificultad. Ok. Estas malditas cosas. No le pongo. Ah, mira, ya cumplí el objetivo yo ni en cuenta. Ok, está funcionando esto. Ey. Bájale su show. Cármese. Cármese. Muy juguetón usted. No es como que eres un menino, ¿verdad? Y por eso eres muy juguetón. Estás muy pequeñito. Necesitamos poner un nanuflar aquí. Y otro defensa aquí. Oye, si no se está funcionando esto, ¿no? Necesitamos deshacernos de estos. Vamos a ver. ¿Qué quieres? ¿Quieres mucha atención, tú? Pobrecito. Sí, sí necesito atención. Hay que quitar este nutriente. Para renovar la barrera. Sí. Hay que seguir poniendo más patatas. Oye, esto está funcionando bien. No sé cómo, pero está funcionando. Me va a tumbar unos vasos que tengo ahí abajo. Esto en serio es el modo difícil del juego, ¿eh? Tener el gatito aquí y jugar hasta el mismo tiempo. Malo, compórtese. Bájale su show. Reactivar barrera. Bájale su show. Voy a tener que tener aquí porque si no... Te va a pasar algo. Es que el problema, tengo mi computadora y tengo... Los cables, ahí están todos los cables. Si se mete por atrás de la computadora. No solo está todo muy sucio, sino que también se va... A desconectar algo ahí que no debería haber. Esto está funcionando. No sé cómo... Estos malditos pulpos me van a arruinar el día. Estos pulpos me van a arruinar el día. De modo, voy a poner este nutriente aquí. No, la regué. No era ahí. Era acá arriba. ¡Oh, no! Iba todo muy bien. Iba todo muy bien y ahora ya no. ¡Auxilio! A ver. Órale, 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 órale. Ya son los últimos. Sí ganamos. Vamos a poner... Aquí esto. No. Aquí esto. Con nutriente. Órale. No fue suficiente. No fue suficiente. ¿Qué hago, auxilio? ¿Qué hago, auxilio? Vamos, ya gané. Sí, ya gané. No sé cómo, pero gané. No sé cómo, pero gané. Ahí está. Jajaja. 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 Ay, no puedo grabar contigo. Eres un desastre. Y afuera te pones a llorar. Jajaja. Sí, hermanas. Se me hace que sería más divertido si me vieran con cámara, ¿no? Porque estarían viendo cómo estoy batallando con el gato 3D mí mientras estoy grabando. Ahí sí sería a lo mejor divertido con la cámara. Y luego ya celebrando aquí, pues... Aquí lo tengo en el brazo y ya se calmó. Está ronroneando y está tranquilo. Oye, las patatas funcionaron muy bien. Turun, turun, turun. Pues yo creo que lo voy a dejar aquí por ahora porque... Tengo que controlar el gatito y luego ya... Ya que esté todo tranquilo y demás en... En orden, ya... Nomás hice... Todo el video fue nada más esto, ¿eh? No avancé más que de esta misión que estuvo medio compleja. Pero bueno, aquí los dejo por ahora. Voy a... A cuidar al gatito. Voy a ver si... A lo mejor tiene hambre también. Eso pues no le gusta la lluvia. Está lloviendo afuera. Este... Pues sí, los veo al rato. Gracias por ver. Saludos a todos. Y Malou también les dice hola. Ahí está. Próximamente esperen el nuevo canal de puros videos de Malou.